A mi mami, a dejar de clobar y todo Oh, pero si usted lo soltaba Ay, joder, joder Ay, joder No, esa mecha está muy lenta Ahí está, ahí está el tang Ay, joder Ay, joder Ay, cayó el tang ¿Dónde eso se caiga? Tan No, no, no Ahí está, ahí va, ahí va No, 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 ahí está Si ese está con la tarea Ay, la pilla se fue Sí Oiga, ya la chara la chara, la chara, la chara, la chara ¡Piró! 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 ¡Piró!